Música Música Me paso el día ojeando mi filosofía Me paso el tiempo pensando en ello Creo que la vida es algo muy bello Pero al estar en ella se me risa el vello He aprendido a veces a vivir silenciosamente El silencio es a veces una mina de ruidos El silencio me traslada al centro del universo Y me siento muy seguro como un niño travieso Le pediría a Dios un jardín inmenso Donde cupieran todos y sin distancia Donde el amor pudiera ser tan inmenso Donde la vida si tendría mucha importancia Y sigo ojeando mi propia filosofía Y creo que no me equivoco si la veo clara Que no existe en este mundo más armonía Que la vida es más bella Cuanto más rara Y viviendo en silencio oigo tus gritos Que están pidiendo ayuda Y quizá consejos ¿Cómo vivir callado si no hay silencio? ¿Cómo guardar silencio si no me callo? Le pediría a Dios un jardín inmenso Donde cupieran todos y sin distancia Donde el amor pudiera ser tan inmenso Donde la vida si tendría mucha importancia Le pediría a Dios un jardín inmenso Donde cupieran todos y sin distancia Donde el amor pudiera ser tan inmenso Donde la vida si tendría mucha importancia Donde la vida si tendría mucha importancia Donde la vida si tendría mucha importancia Donde el amor podería ser tan inmenso